Con el objetivo de fortalecer las acciones para que los colombianos cuenten con un mejor servicio de telefonía móvil, la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, realizó dos rutas de calidad en Bogotá. En la jornada participó también la Agencia Nacional del Espectro, ANE, que en compañía de los proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles, PRSTM, midió la calidad de los servicios de aposidados. En esta oportunidad, las rutas de calidad se efectuaron sobre la calle 26 y la Circunvalar. Comparado con las mediciones adelantadas en el año 2015, se redujeron las caídas de llamadas, los intentos no exitosos, entre otros eventos en las redes de los operadores móviles, lo que evidencia una mejoría en la calidad del servicio ofrecido. Asimismo, en las rutas se evidenció que, en zonas como la Candelaria y los sectores de la Universidad América y de la Universidad Nacional, se presentaron deficiencias en la calidad del servicio de voz, según los operadores móviles, atribuibles a barreras normativas. Así, por ejemplo, al operador móvil Avantel, se le solicitará realizar acciones en puntos de la Circunvalar. Telefónica deberá hacer lo mismo en la calle 26, a la altura de la carrera 68, y Comcel deberá emprender acciones de mejoría en la calle 12 con carrera séptima y la calle 26, a la altura del Centro Comercial Dorado Plaza. Por último, el operador Tigo deberá llevar a cabo estas actividades en el deprimido de la calle 26 con carrera séptima y en la calle 26 en el sector conocido como Los Monjes. Finalmente, el titular de la cartera invitó a los ciudadanos a que reporten las fallas en la calidad de los servicios en las zonas frecuentadas a través del correo electrónico calidadcelular arroba mintic.gov.co y a descargar la aplicación Calidad Celular 2.0, en la cual podrán conocer y comparar la calidad de los servicios ofrecidos por los operadores de servicios móviles, así como presentar peticiones directamente mediante la red social del proveedor.